No, 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 no. 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 Eric. Eric, la llave. Eric. Eric, cállame la llave. Eric, no. Eric, Eric, Eric. Eric, Eric. Eric. Carlos. No, 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 no. ¿Qué es lo que? ¡No, no, no! ¿Qué es lo que? ¿Te acuerdas cuando ella decía que cuando el río suena? ¿Esto que hizo vos, aquí está? Tenías razón. ¿Te vas de tú? ¡Cállate! Ya sé que tú me saco con un muñeco y por eso me voy. Yo no quería esto. ¿Sospecha de alguien, maestro? ¿Te vas de tú?